Un grupo de expertos comenzó los trabajos de excavación en el sitio arqueológico conocido como la Ciudad Blanca en la Mosquitia Hondureña en el noroeste del país. La también llamada Ciudad del Rey Mono es parte de una civilización antigua, hasta ahora desconocida, donde los arqueólogos de National Geographic han encontrado al menos 52 piezas arqueológicas con cara de humanos y de jaguar. Las ruinas de esta civilización fueron identificadas por primera vez en el 2012, durante un reconocimiento aéreo en la selva de la Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios. En este sitio se ha conocido la existencia de los vestigios de una urbe con plazas, edificios, centros ceremoniales, que indican que allí existía una cultura autóctona que data de muchos siglos atrás y probablemente se trata de un pueblo diferente a los que ya se conocen. Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua. Gracias. Gracias. Gracias.